Y un ser humano no necesite, sea quien fuere, tenemos que estar asombrados. Nadie ni nada no es ese género, pero sobre todo tenemos que hacer mayor esfuerzo con la gente que más nos necesita. Los grupos de trabajadores, de desempleados, de pequeños empresarios, de pensionistas, de autónomos, de jóvenes, de mujeres que lo pasan mal por razones de género, que viven en sea de género, becarios, becarios. ¿Por qué razón? Porque es la gente que necesita de los poderes públicos. Y la única opción que tenemos para cambiar la vida es la política. Andrés decía, lo de los científicos, lo de los artistas, como no somos ni una cosa ni otra, al menos yo no lo soy, sí tengo esa condición que es la capacidad para luchar, o hablando o estudiando, pero la capacidad para luchar. Entonces la idea es que hay que movilizar a 7.300 personas en toda la archiquela, que son los habitantes, para poder movilizar a la sociedad canaria, por razones de empleo, por razones económicas, para conseguir esos planes de empleo complementarios, como en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, que antes les decía, que son planes de empleo complementarios, que existen en comunidades gobernadas por el Partido Socialista, pero no canaria. Y no hay ningún plan ribero que complemente a Zapatero, ni ningún plan soria que complemente a Zapatero. En términos económicos, en términos de empleo, en términos de crisis política, de crisis institucional, de progresivo, de sangramiento, de hemorragia progresiva, a veces en chorro, a veces goteo por goteo, del prestigio de lo público. ¿Ustedes no se dan cuenta que progresivamente, cuando hablas con cualquier persona que está fuera del mundo de la política, y tú le dices que estás haciendo una actividad política o tienes un compromiso partidario, ya estás bajo sospecha. Hay una especie de presolución, de presolución, de que si estás ahí, hay algo oscuro. Como que estás en el lado oscuro de la fuerza, en términos de película, y nosotros tenemos que estar situados en el lado transparente. El lado transparente, cuanta más transparencia, mejor para todo. Cuanta más luz, mejor para todo. En la gestión orgánica, en la gestión institucional, en la gestión de todo. Entonces, estos son los retos. Entonces, si uno se plantea, esta es la situación económica, social, institucional, política, si esta es la situación, estos son los retos, estos son los desafíos, esta es la profundidad de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad, para cambiar esto, ¿de qué se trata? ¿De un intercambio de promos cada cuatro años, que decida en cuatro y lo que más vemos, aplaudimos y vamos, o por el contrario, que toda la amistad se sienta sujeta y que participe? Porque queremos, al darle cara a la derecha, devolver la comunidad autónoma al bien público canario, y es una tarea que nos va a llevar más de dos y tres legislaturas. Siempre digo que como mismo será una generación, porque una generación son 15 años, porque hay que cambiar una cultura institucional, hay que cambiar una cultura económica, hay que cambiar una cultura política, y hay que volver a decirle a la gente, con el voto puedes cambiar la vida, con el voto puedes cambiar la política. Y que vivan que la comunidad autónoma no es un poder que te resulta desagradable o enemigo del bien público, sino que la comunidad autónoma vuelve a ser un lugar acogedor y amigable para gente que no necesita, porque quien más necesita de la comunidad autónoma es la gente que tiene dificultades en el ámbito de la educación o en el ámbito de la salud, porque hay un progresivo deterioro de los servicios públicos. En el ámbito de la salud tenemos una media de 100 días de tiempo de espera, la media en el conjunto de España es 60 o 70 y en algunas comunidades 20 o 20 días. Entonces, hemos aumentado el gasto farmacéutico un 9,23% más que el año anterior. Eso que en el ámbito de la salud, en el deterioro del servicio público educativo, en lo que es el segundo curso, cuarto y sexto de primaria, se multiplica el fracaso escolar, estamos a cabeza de toda España en lo que es fracaso escolar. Entonces, nosotros necesitamos que el gobierno mime la educación, que es la principal parante igualitaria. Necesitamos mimar el servicio público de salud, porque la gente necesita el servicio público de salud. Necesitamos mimar las políticas sociales. El derecho de la autonomía personal, que es lo que se dice, el derecho vinculado a la ley de dependencia, que saben ustedes que es un nuevo derecho fundamental, en virtud del cual cualquier persona, tenga o tenga perra, si no se vale por sí mismo, tendrá derecho a la administración de España a una persona para que lo cuide. Ese es un nuevo derecho que se ha conquistado en el Partido Socialista. En los 80 no se conquistó con Felipe González el derecho universal a la salud o a la educación o a las pensiones, pues ahora se plantea este nuevo derecho fundamental, que es el derecho a la autonomía personal. Y cualquiera de nosotros sabe que en el futuro, sea cual fuere su situación económica o familiar, si no se puede valer por sí mismo para tareas básicas de alimentación o de higiene, sabe que habrá una persona que se le paga para que la quede. Se han creado 110.000 puestos de trabajo vinculados a la aplicación de la ley por la autonomía personal, y son millones de euros que manda el gobierno de España aquí, y aquí no estamos utilizando para eso, sino para otros objetivos. Y hay miles de canarios esperando a que no sean los expedientes respecto a la ley de la autonomía personal. Pues si las tareas son tantas, si la magnitud de lo que hay que hacer es tanto, nosotros no podemos plantear los días 20 y 21, algo así donde tenemos un perfil intenso, en términos públicos del Partido Socialista canario, y de pronto se dice, no, porque el mensaje que le damos a la sociedad es, no vamos a seguir subrayando un perfil del Partido Socialista canario como un partido de izquierda. Ahora queremos otra cosa. Ahora vamos a ver si hacemos la pelota a quien fuese para que nos caiga alguna amigadita. Y yo lo que pretendo es que sean los valores del socialismo canario los que dirijan la comunidad autónoma, que sean los valores invencederos de tanta gente que nos ha precedido, los valores de lucha por las libertades, por la igualdad, por la solidaridad, por las personas, por los grupos y los territorios, que esos valores dirijan la comunidad autónoma. Y si necesitamos algún apoyo, pues se busca en quien pueda proporcionarlo, pero los valores tuyos, los del Partido Socialista canario, son los que dirigen. Y ahí se está para desarrollar esas políticas que las urnas han dicho que se desarrollen. ¿Me estoy explicando? O sea, no se trata de que tú estás allí para ilustrarme en el zapato que señor soy. Se trata de que son los valores del Partido Socialista canario quienes dirigen la comunidad autónoma y si necesitamos algún apoyo, se busca. Pero son nuestras políticas públicas, son nuestros valores que tienen que dirigir la comunidad autónoma. Esa es la cuestión. Entonces, yo, ante ustedes lo que hago es, miren, yo no tengo trastienda ni rebotica, ni tengo ninguna cobertura institucional, yo me presento ante ustedes con lo que hay, que es una trayectoria pública y una madre, una ejecutoria. Y esto que estoy planteando es lo que he practicado, no lo es prédica, lo es práctica. En lo que son las primarias, nunca he representado ni a una alcaldía ni al Senado, sin haber superado antes primaria, en el ámbito local o en el ámbito insular. Si no había primaria, yo no era candidato para nada. Hasta el punto que, dos meses antes de una campaña de un periodo local para que el candidato de la alcaldía fuera otra persona, después de que yo hubiese estado cuatro años trabajando en un municipio, me dijeron, te designamos candidato y así no hay primaria. Y dije que no. Y dije que no porque la vuelta al mundo partidario, a los magistrados ustedes saben que pueden hacer política social, la ONG, dar conferencias sobre la discusión, los colegios, los institutos, sobre el deber y el derecho humano, que es lo que hacía en la ONG en la que yo estaba disinfando escuelas de ciudadanía, en la época en que estaba diputado común, seguimos juntos trabajando así por eso. Bueno, en política sigue estando, pero en el mundo partidario no podía porque nos está prohibido estar afiliados. La vuelta al mundo partidario era para cambiar la política. Y tú no puedes cambiar la política si no practicas como la ley. Porque no tienes credibilidad entonces. Entonces, cuando me dijeron, te nombramos candidato y así no diga de primaria. Digo, porque entonces pierdo toda la coherencia del discurso que estoy planteando. Yo no quiero ser candidato a nada si la gente a la que voy a representar no quiere que sea. Tiene que ser la propia gente la que tú representas, la que te gote. Si no, ¿cómo diablos vas a poder tratar de representar a toda la sociedad si lo mismo de tus ideas y tus valores no te quiere? Entonces, así lo hice en el entrenamiento y así lo hice en el Senado. Y cuando me plantearon eso y le designamos y le designamos primaria, dije, no, yo presento a cosas así por primaria. Y lo planteo aquí. A veces me dicen, si te eligen el día 20 vas a ser candidato a la Comunidad Autónoma. Y siempre respondo lo mismo. Pero, ¿qué les parece lo coherente con lo que estoy diciendo? Me gustaría hacerlo. Me gustaría. Pero, ¿quién va a decidir? ¿Quién va a decidir? Los militantes. Porque los estatutos nuestros están en las primarias y solo se suspende si la ejecutura federal lo suspende por razones de interés público. ¿Le voy a decir a la federal suspende las primarias para hacerlo automáticamente? Eso no puede ser. Entonces, es absolutamente incoherente. ¿Qué credibilidad merece alguien que dice una cosa en campaña y luego practica otra? Entonces, me gustaría hacerlo si los militantes así lo deciden. Si los militantes lo deciden. Este es el planteamiento.